¡Bien! Bueno buenas tardes mi gente, nada y voy a hacer un videito cortito de como mayormente yo utilizo lo que viene siendo el Wacky Rig en mi versión acá con cositas que uno se encuentra por aquí y viendo videitos y cogiendo tips por ahí de otras personas especialmente de los japoneses que pescan mucho con este estilo fitness así como se puede decir en nada yo utilizo mayormente un pedacito de sorbeto lo que hago es que lo introduzco por aquí lo vamos bajando bastante bajo y nada la anzolita que uso es un anzolito Eagle Cloud de Dropshop luego que se lo pongo en esta área aquí así y así vendré quedando el arreglito nosotras Primero de la tarde vamos a ver como nos va hoy y que se clavó en claveta, agua al agua. Primero de la tarde vamos a ver como nos va a ver como nos va a ver como nos va a ver. Primero de la tarde vamos a ver como nos va 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 a ver. Primero de la tarde vamos a ver como nos va 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 a ver Y apetito es como siempre A para el agua Enzima el palito Y estamos Son pequeñitas pero como seguro no con ellas Y volvemos para la misma Y ahí queda presentadito Esto es más bien un Eko Rig Solamente que le falta la pesita aquí Y el agua puntito de la nariz Y ahí quedó Pero yo la uso sin pesa Y el agua puntito de la nariz Si vos pongo que hay un trocho También hay ¡Suscríbete! 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 Son caracoleras Mente, nena. Aquí está un lugar de agua. no serán grandes pero se cura uno con ellas y estamos agua al agua acá nena amarilla no me gusta que se claren y está bueno vamos a comer el tercer color a ver color para el melon candy ahí brillo verde y violeta así que vamos a ver como como le va este vamos a ver vamos a ver Uff, ya quedó. Uff, ya quedó. Uff, ya quedó. Están gorditas, gorditas, saludables. Vamos por el agua. El mancandy. El sorbetito. Estamos re bien agua. Vamos. Vamos. Y el tiro más flojo que me salió hoy. Vamos. 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 Me encuentra la cuarto la parte y la cara débil.